hola amigos y bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de iván trujillo y de alquimia interna amigos queréis prevenir la aparición de lo conocido como las alas de murciélago cuando la piel de esta parte del brazo nos cuelga o quizás ya ha empezado a descolgarse un poquito y queréis revertirlo volverlo a colocar en su sitio bien pues lo único que tenéis que hacer es seguirme hacer la práctica que os comparto en este vídeo y veréis qué resultados más increíbles pero amigos antes de pasar a estos ejercicios tan interesantes que te propongo te recuerdo que si todavía no estás suscrito al canal no olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita muy importante clicar sobre la campanita para que youtube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas que vamos a hacer en esta práctica amigos pues mirad tres sencillos ejercicios que nos van a tonificar esta parte del brazo el tríceps y a continuación otro ejercicio extra tradicional chino que no solamente nos va a fortalecer nos va a poner en su lugar las alas de murciélago sino que también nos va a fortalecer y a definir nuestros brazos bien pues vamos a empezar mirad el primer ejercicio que os propongo es tan sencillo como lo siguiente nos sentamos donde estemos cómodos en una silla inclinamos ligeramente el tronco hacia delante muy poquito subimos los codos hacia atrás y ahora lo único que hay que hacer es subir las manos bajarlas manteniendo el codo en el lugar que se encuentra de acuerdo esto lo vamos a hacer durante un minuto aproximadamente vamos a empezar amigos y y i ¿Se nota verdad que ha trabajado concretamente esta zona del brazo? Bien, pues vamos a la siguiente, tan sencillo como el que acabamos de hacer y seguimos estando sentados Mira, simplemente aquí sí que ya en lugar de inclinarme hacia adelante me quedé en una postura más erguida, más vertical Agarro una mano con la otra, simplemente es para sostener las manos Llevamos las manos por encima de la cabeza y el codo sube también lógicamente y se queda inmóvil Igual que antes se quedaba inmóvil aquí detrás, subimos el codo e intentamos que el hombro no se nos suba para que no se nos canse Subimos un poco el codo, agarramos una mano con la otra y manteniendo el codo en ese lugar Manos hacia atrás, manos arriba, así Simplemente esto amigos, un minutito más, venga, acompáñadme que los resultados serán increíbles Empezamos Secamos 1 20 21 22 20 Amén. ¿Qué amigos? Ya se empieza a notar el trabajo, ¿verdad? En esta zona, en la zona del tríceps. Bien, pues pasamos al tercero de los ejercicios, un ejercicio también muy sencillo. En lugar de hacerlo un minuto como los dos anteriores, lo vamos a hacer 50 segundos porque ya empieza a cansarse un poco el brazo. Con esto ya será más que suficiente. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos las palmas de las manos mirando hacia adelante, los codos un poquito por debajo de la altura de los hombros. Las manos bajan, extendemos los brazos a los lados, vuelven arriba. Así. De esta manera tan sencilla. Empezamos 50 segundos. ¡Vamos a ello! Amén. 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 Así de sencillo. Llevo las palmas de las manos delante de mí, a la altura de los hombros. A continuación, acerco las palmas, voy rotando los dedos, miran hacia adentro, y ahora proyecto las palmas hacia delante. Bien, uno, los dorsos de las manos, formo un puño con ambas manos, acerco los puños, y los vuelvo a alejar. Y ya estoy en la posición inicial. Las manos no han de apretar palma contra palma, no hay de hacer fuertemente todo el movimiento, una intensidad de relajada a media. No lo hagamos muy intenso porque es un ejercicio que trabaja mucho, aunque no lo parezca. Lo vamos a repetir cinco veces, cinco veces lo que acabo de hacer ahora mismo. ¿Me acompañáis, verdad? Venga, vamos a probarlo. Manos delante. Venga, empezamos. ¡Gracias! 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 ¿Qué amigos? ¿Cómo os han sentado? Estos cuatro ejercicios sencillísimos. Hacedme saber en los comentarios cuáles son vuestras sensaciones, cuál ha sido vuestra experiencia. No dejéis de dejarme también en los comentarios si este tipo de prácticas os gustan, si queréis que haga más prácticas de este tipo para diferentes partes del cuerpo. Estos ejercicios los podéis hacer todos los días sin ningún problema. También los podéis hacer un día sí, un día no, dejando un día para descansar. Pero recordad, cuanto más constante seáis, antes veréis los resultados. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Espero que la práctica os sea útil. Si a mí me lo queréis hacer saber, como siempre os digo, clicando sobre el pulgar arriba, pues os recuerdo que me estáis ayudando enormemente. Y ya amigos, para despedirme, pues, como siempre, como los que sois habituales del canal, lo sabéis que me gusta hacer. Tantos las gracias desde aquí, desde muy profundo, desde el corazón, pues por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos y haciendo las prácticas junto conmigo. Y que os espero, pues, muy pero que muy pronto, en uno nuevo. Saludos amigos y muchísima salud para todos.